Hola amigos y amigas, soy Ana María Sánchez. Al igual que a ustedes, me preocupa la situación de extrema pobreza que viven miles y miles de niños en nuestro país. Cambiar la historia es fácil. A través de una pequeña pero significativa donación de mil pesos diarios a la Fundación Plan, es posible mejorar el presente y el futuro de estos niños. Comuníquese con la Fundación Plan o ingrese a la página web para que se entere cómo es posible lograr este cambio. Los niños y niñas más necesitados de este país nos esperan.